En Colombia, donde la ciudadanía se está manifestando, no son días fáciles para el presidente Duque, quien se enfrenta a una ola de protestas. Digamos que el objetivo común o el sentido común de estas manifestaciones es decir no a las políticas económicas del presidente, pero cada uno de los sectores, que son varios, también tiene protestas particulares. Por supuesto, llama la atención que esto se dé en unas semanas bastante convulsas en la región suramericana. Hemos visto olas bastante importantes de violencia, represión, manifestaciones en países como Ecuador, Bolivia y Chile. Finalmente, llega esta ola de protestas también a Colombia y causaba preocupación ver qué tipo de impacto podría tener en el gobierno de Duque. Él se preparó, de hecho desplegó un importante número de militares en Bogotá y en las ciudades intermedias del país, ya que se estaban anunciando estas protestas justamente no solo para la capital, sino también para el resto del país. ¿Quiénes se están manifestando? Estudiantes, sindicalistas, ambientalistas, indígenas y opositores al gobierno de Duque. Y esto, esta manifestación, la llamaron un paro nacional. Ahora, como les decía, hay un eje común que es el rechazo a las políticas económicas. Sin embargo, por ejemplo, los obreros tienen una postura de rechazo en contra de la flexibilización del mercado laboral y de una supuesta y de un cambio al sistema de pensión. Los indígenas están protestando después del asesinato en operaciones militares de 134 comuneros. Se han sentido agredidos en su integridad y es finalmente lo que los lleva a manifestarse en contra del gobierno de Duque. Y los estudiantes están pidiendo, como todos los estudiantes de todos los países, de todo el mundo, más recursos para la educación pública. Ahora, ¿qué se agrega a este pedido que están haciendo cada uno de estos sectores? Bueno, el rechazo a la política de guerra contra el narcotráfico que tiene el presidente Duque, además de los cambios que él quería hacer al tratado de paz que fue aprobado en el gobierno pasado de Juan Manuel Santos y que el presidente Duque está evaluando hacer. Esto no genera aceptación por parte de todos los sectores, sin embargo, también somos conscientes de que el tratado de paz del presidente Santos es bastante cuestionado por amplios sectores de la sociedad colombiana. Opiniones. Bueno, por supuesto, la protesta pacífica en todos los países del mundo debería estar garantizada. En América Latina lo está, en la mayoría de todos los países. También de imágenes como esta que estamos viendo, donde estos ampones se dedican a destruir los bienes comunes, esto es lo que no podemos aceptar, la protesta violenta. Ahora, el uso de la fuerza excesivo por parte de las autoridades en cualquier país también debe ser.